El fallecimiento del actor Cameron Boyce conmocionó al mundo del espectáculo, tras perder la vida a los 20 años de edad. Y tras su partida, la franquicia Disney decidió desvelar la última entrevista que tuvieron con el actor, en donde envía un importante mensaje. Por eso y te presentamos, revelan la última entrevista de Cameron Boyce. La muerte del actor Cameron Boyce tomó por sorpresa al mundo del espectáculo, y fue Disney quien ahora reveló una entrevista inédita del joven de 20 años para promocionar la película Descendientes 3, en la que dio un mensaje de inclusión y la importancia de aceptar a los demás por quien son. En un video difundido el pasado martes, el joven que interpretó a Carlos, el hijo de Cruella de Bill, habló sobre el mensaje que esta película busca dar a los espectadores, y cómo lograr no etiquetar a la gente que te rodea por su origen o costumbres. Pues ese es el mensaje universal de Descendientes 3. Muy rápidamente aprendí que una vez que le quitas una etiqueta a alguien y le permites que prospere en cualquier entorno en el que estén, puedes ver lo mejor que sale de alguien, expresó Cameron Boyce. Para poder contar una historia en la que decimos, no importa de dónde vienes, no importa quién seas, te aceptaremos por lo que eres. Ahí es cuando la gente realmente comienza a tomar en cuenta a su entorno, y simplemente se libera. Ya sabes, hay muchas personas que inicialmente se consideran malas. Durante la entrevista, el joven actor pidió no juzgar a las personas por su apariencia, y recurrió a un dicho tradicional para que sus fanáticos entiendan. Es el viejo adagio, no juzgues un libro por su cubierta, que alguien realmente sea quién es y es una cosa genial que contamos, expresó Cameron Boyce. Cabe mencionar que Descendientes 3 se estrenará el próximo viernes 2 de agosto en Disney Channel, y la transmisión estará dedicada a Cameron Boyce. Cabe destacar que tras su muerte, el elenco de esta película envió mensajes de condolencias y recordó el maravilloso ser humano que fue Boyce. Además de que la compañía decidió cancelar la alfombra roja por el estreno de la nueva entrega de la saga, que retrata la vida de los grandes villanos de las películas de Disney. Además, donará el dinero de la premiere a una de las organizaciones benéficas favoritas del actor. Sin duda alguna, recordar de esta manera al actor es una manera increíble de mantenerlo vivo. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.